La Comisión de Reclamos 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 Muchas empresas monopólicas, multinacionales, que tercerizan a sus trabajadores por medio de estas otras empresas tercerizadoras como All-Line o Teleperformance, como casi todos los call centers. En The Baby Goyer pasó algo similar a lo que está sucediendo acá. Nosotros teníamos un cuerpo de delegados en el cual en dos años nunca hicimos una asamblea. Eso se interiorizaba en las campañas, en las problemáticas de cada campaña. De ahí nace lo que es TPR Reclamos, de chicos que estaban interesados en esto, en cada campaña, en cada problemática, las campañas que estaban trayendo. Por eso nace TPR Reclamos y de ahí salimos el nuevo cuerpo de delegados con el apoyo también de lo que es la institución de reclamos de action que estuvo el día de nuestras elecciones y siempre apreciándonos, volanteando y demás. Acá pasa lo mismo y la gente quiere a alguien que nos represente de verdad. Nosotros lo logramos y queremos que ustedes también lo logren acá adentro con la representación de quién lo identifican los trabajadores y no de quién dictaminan los trabajadores. La Comisión de Reclamos de Tamparí y la de Biagunte tenemos la clara intención desde el principio de presentarnos como candidatos a delegados de esta empresa. Básicamente por lo que entendemos que tiene que ser un delegado, tiene que defender a los trabajadores, organizarlos y salir a luchar por lo que nos corresponde. Conseguimos que se tome medidas contra la gripea, mediante la coordinación a la oficina de recursos humanos de muchos compañeros. Mencionamos para que no se pague el aumento de ese año en cuotas, porque no se pago en un solo pago cuando debía ser. Usamos los cuelgues de bicha por el aumento sanarial, cuando eran las paritarias. En octubre, la empresa decide despedir a uno de nuestros compañeros, de Diamonte, en Abuel, que a las tres horas se les da incorporado por un cuelgues de bicha de sus compañeros de Telefónica, junto con la Comisión de Reclamos. Al otro día de la reacorporación de Abuel, la empresa decide despedir a Natalia y Pamela, otros dos miembros de la Comisión de Reclamos de ese edificio. Los delegados de Biamonte no se hicieron cargo en ningún momento, de hecho sufrieron el remudio a los trabajadores en la parte de Biamonte. No queremos que nos amenacen, porque en realidad nosotros no estamos diciendo nada en contra de la ley, no somos delincuentes, nada. O sea, queremos que nos amenacen. Porque nosotros estamos cumpliendo nuestro rol y estamos defendiendo a compañeras que por mucho tiempo nos defendieron como todas las ciudades. Mediante las asambleas adentro, el paro de los compañeros adentro. Y el apoyo de muchos trabajadores, perroviarios, telefónicos, estudiantes, etc., afuera, en municipales, pudimos lograr la reacorporación de las compañeras. Nos traemos la solidaridad de la Comisión de Reclamos de Biamonte y nuestro edificio de ActionLine. Y también invitamos a afirmar a todos los compañeros del territorio, y adhiero a lo que dice acá la compañera, que efectivamente no vamos a parar hasta que seamos delegados y hasta que esta sanción no se retracte la presión. Tres días después de que ActionLine fuera comprada por la multinacional A.E.P.I.S. que factura más de 15.000 millones de dólares por año, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, le otorgó el REPRO, que es el subsidio que se llama de recuperación productiva para empresas que justamente están en quiebra. Si hay algo que sabemos todos los productores de ActionLine es que la empresa no es de quiebra. No es de quiebra, de hecho. Estamos en contacto directo con la producción y sabemos que es esto. Y además fue comprada por una empresa que tiene un capital importante. El problema favorece a las empresas que tercerizan, favorece a los monopolios, a las multinacionales, lo vemos cotidianamente nosotros y los miles de trabajadores tercerizados en todo el país. Estima que esta práctica se lleve adelante. También la burocracia científica, el cómplice, es socia, digamos, en un punto, porque también tiene un suma de hito económico mediante la traición a miles de trabajadores. Y nosotros tomamos la lucha de los perroviarios de Roca por el pase a plan, por la reincorporación como un ejemplo. Ya obviamente traemos la solidez de los compañeros de Roca que venimos llevando una lucha bastante importante contra la tercerización laboral, digamos, que también lleva a esta empresa. Y la persecución, digamos, a la de Roca también. Somos varios compañeros que tenemos causa por el hecho de reclamar nuestro derecho. Nosotros venimos muy atentos al tema de Ayo Lai de hace rato. Y por supuesto, están invitados a la asamblea y nada. Ya estamos con ustedes. Entendemos que la unidad de los trabajadores en el punto de lograr todos estos objetivos es la forma. Entendemos que tiene que haber un polo de coordinación de todas las luchas para poder avanzar. Hay una alternativa. Sabemos que por la vez de la CGT lo único que despilan son empresarios y socios del gobierno. La seguridad no es una alternativa hoy por hoy. Entendemos que la alternativa verdadera está en eso. Poner a coordinar las miles de luchas que hay en este país hoy por hoy para poder cambiar más cosas de una vez. ¡Gracias!